Simarca de Agua, el podcast de fotografía en español. Simarca de Agua es un podcast dirigido a todos los profesionales y entusiastas de la fotografía en general. Solo basta con tener una cámara y querer mirar al mundo con ojos nuevos. Bienvenidos a mi podcast en español, mi nombre es Jessica Duque y soy Food Photographer. En la producción de este espacio, Mónica Correa. Recuerda compartir cada uno de nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y ahora también puedes vernos en mi canal en YouTube, www.youtube.com.es yessicaduque. Episodio 12. La autoexigencia creativa y el síndrome del burnout. Rosana Machela. Rosana Machela es una fotógrafa gastronómica nacida en Maracaibo, Venezuela, que reside actualmente en la ciudad de Los Ángeles, especializada en fotografía gastronómica de bebidas y editorial. Ella es la fotógrafa y estilista detrás de Yoga of Cooking, el espacio donde comparte su amor por la fotografía y creación de recetas. Su viaje por la fotografía comenzó hace más de 10 años cuando se mudó a Barcelona para estudiar fotografía y probar toda esa deliciosa comida española que influenció toda su infancia. Unos años más tarde y sumado a una maestría de dirección de arte, se encuentra viviendo en Los Ángeles trabajando en programas y películas para Netflix, ABC y Sony Pictures. Fue durante un cambio de segmento de último minuto cuando le pidieron que ayudara a una estilista de alimentos y algo le hizo clic. Rosana comenta que de repente la vida se le puso muy ocupada y le resultó difícil estar completamente presente, sintiéndose desconectada de sí misma. Comenzó a explorar la cocina, la reposería y profundizó en la meditación, el yoga y el ayuveda. Es en el verano de 2018 cuando nace Yoga of Cooking que el entero pero seguro se convirtió en su carrera de fotografía a tiempo completo, donde comparten muchas recetas favoritas en combinación de su pasión por la fotografía y el food styling. En 2020 lanza Food Media House, una escuela bilingüe de food photography by yoga of cooking, donde Rosana te enseña a transformar tus fotos para generar ventas. En 2021 Rosana decide darse una pausa creativa y hoy nos contará qué pasó en ese momento de su vida, los límites saludables y sus recomendaciones para otros fotógrafos en un camino similar. Bienvenidos a Sin Marca de Agua Podcast, esta es Rosana Machela. Hola Rosana, bienvenida a Sin Marca de Agua Podcast, estoy súper contenta de tenerte por acá desde Los Ángeles, California, una venezolana compatriota, feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás Rosana? Hola, súper chévere, súper contenta de estar en tu podcast. Genial, bueno nos conocemos relativamente desde hace muy poco. Yo encontré a Rosana gracias a una página de estas en Instagram que estaba organizando un challenge de fotografía y pues Rosana era la estrella y la jueza de ese challenge y cuando leí que era venezolano no me lo podía creer, así como que decidí escribirle y cuando eso estaba cocinando lo del podcast y ya me dijo cuando te salga el nombre te va a salir, no te preocupes. Recuerdo que me dijiste que tú vas a ver que ese nombre sale. Te dije me gustaría tenerte invitada en alguno de los episodios y pues aquí estamos el día de hoy. Sí, súper súper chévere. Cuéntanos un poquito acerca de ti, preséntate ante la audiencia para los que no te conocen. Bueno, yo soy venezolana, como dijiste, me fui de Venezuela en el 2007-2008 y me fui a España a estudiar fotografía. Estuve ahí un tiempo y luego estudié un máster en dirección de arte y terminé aquí en Los Ángeles trabajando en cine, en televisión y hace como cuatro años casi empecé mi blog Yoga of Cooking donde principalmente quería tomar fotos y junto a eso desarrollaba recetas todavía y bueno, ya tengo este verano cumplen cuatro años y parece mentira porque se ha pasado súper rápido y personalmente he visto cómo la fotografía, mi fotografía, ha cambiado tanto desde que empecé hasta hoy y cómo el esfuerzo y la dedicación siempre nos llevan a transformarnos, ¿no? Ya, ¿y no te da cringe ver así tus fotos del pasado o te llenas más bien de orgullo ver? Depende, hay fotos que digo, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Y hay otras que digo, ay, mira, ¿sabes? En ese momento era un logro haber tomado esa foto y yo empecé con una cámara súper vieja, mi primera cámara, ya tenía más de 10 años, no tenía luces, no tenía, tenía luces de Amazon que no, o sea, no me servían para nada, pero ver el cambio, ver el progreso, la mayoría de las veces me da ilusión y digo, no, yo jamás hubiese pensado que iba a poder tomar fotos más bonitas. Bueno, pero te sorprende la práctica constante y bueno, todas tus experiencias laborales que también te han llevado hasta donde estás en este momento. Ahora, estamos en este episodio especial porque queremos hablar de los breaks creativos, entonces regresaste hace poco, te tomaste un largo break, creo que en diciembre o algo así, enero y regresaste casi que ahorita en febrero, ¿no? Sí, sí. Me llenó de mucha alegría cuando te vi volver en Instagram, llegaste con mucha energía y entonces te dije, ahora sí vamos a grabar, ¿verdad? Y bueno, justamente quería preguntarte sobre tu experiencia en cuanto a los breaks creativos, cómo identificas esas señales de que necesitas uno y cómo te armas de valor para volver después de una larga pausa. Sí, bueno, creo que tomar la decisión de tener un break requería más valor que regresar, porque yo vengo de una cuenta que está todo el tiempo activa, pasaba de crear contenido nuevo diario, poner siete veces a la semana, sobre todo cuando arranqué mis dos primeros años y empecé a notar ese burnout, ¿no? Ese que uno se siente cansado, abrumado, la creatividad no fluye como normalmente y notaba que no quería pasar tanto tiempo en mi estudio o tanto tiempo en las redes y bajé un poco el ritmo, ¿no? Entonces fue como un break de a poquito y realmente no sentía la diferencia porque igual siempre estaba pensando en trabajo, siempre estaba pensando en, ok, la semana que viene voy a crear otra cosa, voy a hacer tal cosa, en verdad no fue un descanso. Ok. Y luego de diciembre, que para mí cerrar el año siempre es muy pesado, siempre es donde hay más clientes, naturalmente por las fiestas navideñas y eso. Sí. Para mí tenía sentido tomar enero como un mes libre donde no tenía que pensar en nada. Normalmente casi no hay clientes nuevos en enero y no tenía que como sacrificar contratos ni nada para poder descansar. Ok. Y tomé enero, me desconecté de las plataformas, no estaba ni siquiera revisándolas como usuaria, ¿no? Como negocio, sino como usuaria, me desconecté. Lo más que pude, es difícil porque estamos muy acostumbrados a todo el tiempo agarrar el teléfono y revisar, ver quién está haciendo otra persona, chequear tus mensajes, etcétera. Y eso siempre nos mantiene conectados. En principio iba a ser solamente enero y me agarré casi la mitad de febrero también. Y honestamente siento que no fue suficiente, ¿no? Uno regresa y te das cuenta que, bueno, que tienes que activarte, que ya no puedes estar, ¿sabes? Como pensando en otra cosa, tienes que activarte y darle con todo. Sí. Y para mí, la verdad es que regresé y los primeros días sentí que tenía que volver con todo. Y luego noté que no, que eso me iba a llevar solamente a lo mismo al principio del burnout. Sí. Y el burnout tarda tiempo en acomodarse, ¿no? Porque no es solamente a nivel físico, que uno se siente agotado, también es a nivel mental, ¿no? Sí. Y volver a lo mismo, caes en los mismos patrones. Entonces, para mí ha sido más bien estar pendiente de qué fue lo que me llevó al burnout y no repetir los patrones. Ya. Porque recordemos que, para los que no sabían, Rosana es psicóloga, es graduada en psicología. Entonces, ella sabe un poco sus herramientas, como identificar cuando tiene un problema, cómo ayudarse a sí mismo. Y también, en este programa, pues, estamos compartiendo un poco, pues, si estamos en una situación similar. Entonces, nada, tú sentiste que pensaste que estabas lista para volver después de una pausa. Sí. Entonces, yo me acuerdo que tú me dijiste algo así, como que volví con todo, pero así mismo se me quitaron las ganas. Así como que yo te entiendo perfectamente. Entonces, nada. Sí, porque para mí va más allá de volver a crear. La parte de crear es la parte como más chévere, como decimos en Venezuela, más divertida, más emocionante. Lo que para mí personalmente me consume es la red. Es estar todo el tiempo activa. Es estar comentando, compartiendo. Yo soy bastante privada, no comparto mucho de mi vida. Entonces, estar todo el tiempo como creando contenido, no solamente fotográfico, es donde yo me consumo. Sí. Y para mí, que lo conversamos una vez, gran parte del burnout vino de la autoexigencia. Sí. Y pienso que es algo importante porque de todo lo que vemos en la red, siempre dicen, tienes que crear en Instagram tres ríos a la semana. No sé cuántas fotos. Estar todo el tiempo en las historias. Y si vas a estar en TikTok, entonces de tres a cinco TikToks al día. Ajá. Y todo eso, uno lo va consumiendo y creo que pasa también como a nivel inconsciente, que luego tú dices, ya me estoy quedando atrás. No estoy haciendo lo que se supone que tengo que hacer. Y me exigí muchísimo. Y ahora, luego de esta pausa, digo, ok, qué puedo hacer diferente y no exigirme del mismo modo para igual crear contenido que a mí me haga feliz y que las personas que me siguen también sea un contenido de valor. Entonces, tener eso pendiente ha sido bastante importante estas últimas semanas. Está difícil esto de crear un contenido de valor porque tú dices, ¿ahora qué quiere la gente? Puesto que el Instagram y su algoritmo, ahora lo que te muestras, te muestran son videos. Y bueno, tú, tú has hecho videos en el pasado y de hecho, el día de San Valentín regresaste con un video súper cucho y súper lindo que yo dije, yo no sabía que el fondo se hacía así, pero ya sé. Entonces, ella regresó con un video bastante, bastante bueno, muy bonito. Y les voy a dejar para acá la cuenta de Rosana, es Yoga of Cooking. Ella tiene más de 131 mil seguidores en Instagram. Una cantidad importante de gente que la sigue puesto que, bueno, al principio ella empezó haciendo recetas y todo empezó, bueno, como ya les dije en la intro, por una búsqueda, un escape de su día a día. Entonces, ella creó esta página que se llama Yoga of Cooking, donde compartía recetas y bueno, su novio es el que se encarga de comerse todo eso. Para los que estén preguntando y quién se come todo eso, pues ya sabemos que se sacrifica por la labor. Ahora, Rosana, seguimos hablando del Instagram, la experiencia desde que cambió el algoritmo, porque es que cambia cada rato, vamos a estar claras. Sí. Entonces, experimentaste una disminución del crecimiento, puesto que cuando te tomas esos breaks, la cuenta básicamente está en pausa o de muerte social, vamos a decirlo así. Y bueno, tratando de levantarla, ¿cómo se siente eso? Me imagino que es un estrés total tratar de volver a levantar este engagement y todo lo que implica para tener visibilidad. Sí, sí. Bueno, el algoritmo, desde que yo comencé en el 2018, obviamente ha cambiado muchísimo. El cambio más grande fue hace como año y medio, que entraron los Reels para competir con TikTok. Sí. Y yo no tengo nada en contra de los Reels, pero como fotógrafa, sí, claro, hay técnicas que podemos aplicar de la fotografía al video, pero no es necesariamente lo que quiero hacer, ¿no? Exacto. Y como dices que sí, tomaré some break, sí, te tumba un poco el engagement, sí. Pero la fotografía en este momento no es lo primordial en Instagram, entonces ya de por sí el engagement ha bajado muchísimo. El modo de crecer cambió. Si un Reel se hace viral, crece volando. Es muy raro que una foto se haga viral y crezcas a estas alturas, ¿no? Antes sí, así fue como yo crecí. Mis fotos las compartían en otras cuentas grandes, entonces eso me ayudó muchísimo. Sí. Gran parte, no solamente personalmente, sino de otras personas que también están en el medio, con las que yo hablo, sobre tomarse breaks y eso. El miedo de tomarse un break es, ¿qué va a pasar con mi engagement? Se me va a caer la cuenta, la gente se va a olvidar de mí, y la gente sí se olvida de uno. Uno se olvida también de la gente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero llega un punto que uno tiene que decidir, si son los otros o eres tú, ¿no? Que es lo más importante para ti. Y si tú no estás bien, al final tu negocio va a sufrir, ¿no? Sí. Tu fotografía, tu creatividad, lo que sea que compartas. Y llegó un punto que para mí era más importante que yo estuviese bien, que darle prioridad a mi negocio, porque ya lo veía que un poco sufrir en el sentido de que ya yo no podía entregar la misma cantidad a la que estaba acostumbrada. Sí. Y bueno, tomé esa decisión y al final, sí, me ha bajado el engagement, hay unos días que me molesta, hay otros que para nada, ya es como costumbre. Sí, siento que me da un poquito de rabia cuando he trabajado mucho en una imagen, por ejemplo, y luego nadie la ve, ¿no? También pasa mucho, que lo conversaba ayer casualidad con alguien, que los sponsors, cuando uno hace un partnership con un cliente, Instagram enseguida esconde ese post y casi nadie lo ve, ¿no? Y sí, y hay algo ahí, bueno, no es culpa de uno, y sobre todo cuando es un cliente, yo en lo personal, pongo muchísimo más esfuerzo un trabajo para un cliente que para algo que va para el blog, o solamente que va a vivir en Instagram. Y va más allá del ego, de los números que dicen vanidosos, que es importante que cuando sobre todo te están pagando, o cuando has puesto grandísimo esfuerzo detrás del trabajo, uno quiere que la gente lo vea, más allá de que le den like, uno quiere que la gente vea el trabajo, porque si no llega un punto que tú dices, bueno, estoy creando para mí y para más nadie, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, hay días que me molesta, la verdad, y otros días que digo, bueno, el algoritmo lo que quiere es que uno ponga cierto tipo de contenido y si no lo estoy haciendo, voy a tener el resultado que voy a tener, ¿no? También entra un poco que tanto queremos sacrificarnos, sacrificar nuestra voz creativa para complacer a un algoritmo, ¿no? Entonces, esa es una decisión importante y muy individual. Parece muy sabia, muy sabia estas palabras, o sea, tú decides primero tú y tu salud mental antes que, sabes, lo que piensen los demás y los likes. Y yo te había dicho a ti en un principio, ay, Rosana, yo honestamente, o sea, hay que tener cierta presencia en las redes sociales, yo sé, hay gente que se ha agafado muchísimo, como tú, que tiene este gran número de seguidores y que obviamente te representan monetariamente, porque no es que a todo el mundo, pero en tu caso sí ha sido así con tus partnership y con todas las marcas con que has podido colaborar. Pero yo, por ejemplo, a mí me pasó algo cuando tuve mi segundo bebé, que mi carrera ya empezó, empezaba como a despegar y estaba yo de reposo, postparto, no lo respeté y estaba estresada porque yo decía, no sé, me entró como, debe ser las hormonas, digo yo, la confusión así como que, y ya era diciembre y todo el mundo estaba, sabes, creando contenido para marcas y para navidad y yo estaba como en una pausa, pero no quería como que aceptar que estaba en una pausa y que me merecía una pausa y que acababa de tener un bebé. Me atrevo a trabajar con una marca que me contacta y fue lo peor porque no estaba yo centrada en lo que tenía que hacer y, y nada, fue un golpe durísimo para mí decirle a la marca, mira, no voy a poder, porque de verdad yo no sé qué me pasó por la cabeza en decirte que sí, si yo acabo de tener un bebé. Claro. Y, sabes, entonces como que, ok, yo dije, bueno, mi crecimiento va a ponerse en pausa, pero hay cosas importantes, como por ejemplo, una nueva vida. Y en todo ese proceso de estrés, yo dejé de producir leche, yo estaba amamantando. Entonces, ahí es cuando tú dices, qué estupidez a veces poner en riesgo cosas que valen la pena, o sea, por un negocio, o sea, el negocio va a estar ahí, ok, yo entiendo que a veces los seguidores van y vienen, chévere, no pasa nada, pero, pero a veces hay que priorizar ciertas cosas, como por ejemplo, un evento importante que hubieras sido madre, ¿sabes? Entonces como que, claro, disfruta de tu pausa, luego volverás y volverás con todos los ánimos y con todos los hierros, como dicen por ahí. Y lo he conversado con varias colegas y amigas y familias que también son, están en el medio creativo y que también me expresaron lo mismo, sí, mira, yo estoy preocupada, o sea, acabo de tener también un bebé, pero no me quiero perder de nada, pero, pero esto es más importante. Entonces, te entiendo perfectamente. ¿Hasta dónde uno sacrifica por esto? Sí. Y eso nos hace perder un poco la perspectiva, ¿no? Las redes. La presión que uno siente que ves las demás personas creando y tú no, y le tocó a este cliente o tiene tal engagement o crece más rápido, entonces uno se abruma y me ha pasado muchísimo y, y bueno, ya llega un punto que uno tiene que elegir. El negocio, como dices tú, va a seguir y, y si es un negocio propio, uno decide también qué tipo de negocio quieres crear. Yo empecé un cierto tipo de negocio y ahora me lo veo cambiando un poco, que se ajuste más a donde estoy ahora en mi vida. Yo no tengo hijos, pero hay otras cosas que quiero hacer en mi vida. Tengo otras metas de negocio, otras metas personales que son muy diferentes a las que tenía hace cuatro años. Sí. Y está bien. No creo que exigirnos ser creativos todo el tiempo y estar todo el tiempo on, sano. No, no. Para nada. Para nada. Porque se nota, se nota en la, en la falta de creatividad. Entonces vas viendo que tus fotos se parecen, ya yo lo he dicho muchas veces en otros programas, se va apareciendo una cada vez a la otra y no estás haciendo nada nuevo. Entonces estás produciendo, es produciendo contenido por producir, no tiene nada de increíble, no es especial, no queda, no llega. Claro, y sabes que funciona, que a mí me pasó mucho. Yo sabía lo que me funcionaba, un, dos, tres, la luz, el color, esta composición, listo. Ya deja de ser crear por arte, por satisfacción y se convierte en sacar contenido todo el tiempo. Mientras más puedo sacar, mejor. Sí. Es una rutina. Bueno, y vamos a hablar un poquito también del pasado, porque vamos a, vamos a, es lo que te dije. Estás como en dos fases. Al principio tuviste como un burnout, pero estabas un poco abrumada de, de la experiencia de trabajar para cine, televisión y trabajar en un set. Y entonces buscaste como un escape y fue cuando creaste Yoga of Cooking. Y bueno, te refugiaste, vamos a decirlo así, en la Ayurveda, Ayurveda. Ayurveda. Exacto, en la yoga y la meditación para tu proceso creativo. Cuéntanos un poquito de qué va todo esto. Bueno, esto, lo de Ayurveda comenzó como en el 2017, ¿no? Que también por este burnout de trabajar en una industria muy exigente, como era la televisión y cine, yo me empecé como a sentir mal, ¿no? Estaba muy estresada, el estrés nos afecta muchísimo la salud, no solamente la creatividad, nos afecta las relaciones, el sueño, todo. Y yo me empecé a sentir bastante mal y comencé a explorar como una medicina más holística, ¿no? Sí, sí. Esta es una medicina tradicional de India, que tiene siglos. Y comencé a explorar esto más a nivel personal. Yo no tenía idea de sacar un blog ni nada. Y me gustó muchísimo, yo empecé a mejorar de salud, y aprendí sobre la conexión entre esta Ayurveda y la cocina, que es muy importante dentro de este sistema. Y tiene mucho que ver cómo nos presentamos en el momento de cocinar, qué tan presente estamos, qué tan conectados estamos en el momento, con nuestras emociones, nuestros pensamientos, y cómo eso influye la cocina. No sé si alguna vez te ha pasado, seguro que tienes niños, estás corriendo, estás apurada, cocinando algo y se te quema, o no se da bien, o le echas un ingrediente al mes del otro. Esto, la Ayurveda explica mucho esto, esta conexión que tenemos en el momento de cocinar y de comer. Y para mí esto fue importante, entonces, en el cambio de salud. Entonces, con esto empecé con la idea de, ok, voy a crear algo para mí. Y un año antes de lanzar Yoga of Cooking, que todavía estaba trabajando, yo llegaba en la noche a cocinar, ¿no? Y en el día, como para pasar el día con algo de ilusión en el trabajo, buscaba como recetas y cosas que podía hacer cuando llegara en la noche. Y casi siempre eran postres, ¿no? Que obviamente era lo más saludable, pero me gustaba la idea. Y luego empecé a sacar la cámara, la vieja que tenía, y le tomaba estas fotos de noche, no las compartía, ni nada, era algo como, era para mí, un outlet creativo. Luego pasa un año y digo, bueno, sentí esta conexión, ¿no? Y digo, también que inicialmente, como te comenté, que cuando trabajaba en televisión, hubo uno de estos shows que era un talk show, de esos que salen a diario, había segmentos de comida. Y estos segmentos toman muchísimo trabajo. Y en varios segmentos me pidieron ayudar, ¿no? Y empecé a sentir esta conexión, ayudar a las food stylists. Nunca lo había hecho. Y sentí esta conexión y me pareció tan increíble, era súper gratificante, muy intenso, porque trabajas por muchas horas para dos, tres minutos que te dan al aire, ¿no? Sí. Pero estar en este mundo me dio como esta ilusión, ¿no? Y luego, un par de años después, que descubro la Ayurveda y empiezo a hacer esto, digo, ¿sabes qué me veo en este espacio? Me encaja, ¿no? Lanzo Yoga of Cooking pensando que me iba a dedicar como a compartir recetas como más saludables y ligadas a la Ayurveda y a la medicina de India. Y pues nada, terminé haciendo postres llenos de azúcar y harina y súper engordativos. Deliciosos. Pero la conexión, sí, bueno, pero la conexión es importante, ¿no? Claro. La cocina se había convertido en ese momento como este espacio donde, un espacio zen, donde mi espacio meditativo donde yo doy la comida y nadie me molesta y, ¿sabes? Es un momento como de procesar las emociones del día y todo este estrés en el que estaba. Luego, cuando empecé a sentir más cómoda y lanzo Yoga of Cooking y me empiezo a dedicar a la fotografía, la fotografía pasa a tomar ese lugar donde este es mi espacio, mi estudio, mi espacio de tranquilidad, donde me conecto. Que eso no quiere decir que hay días que estoy tomando fotos y me desespero, ¿no? Pasa mucho. Pero mi foto, mi cámara, mi estudio se convirtió en el espacio donde estoy tranquila, donde me desconecto, donde estoy conectada más bien con lo que estoy creando y no con el ruido mental. Y este, el yoga, la meditación, la ayurveda, todo esto, que ya no practico ayurveda, pero tiene muchas cosas del estilo de vida que podemos aplicar como es la meditación y el yoga para vivir mejor, para estar más en paz. Sobre todo, que uno está tan conectado a las redes, se desconecta uno de uno mismo y volver a como a esto básico, ¿no? Al yoga, a la meditación, al journaling, lo que hagas para un momento de silencio contigo ayuda mucho también a procesar las emociones y nos hace más creativos, nos hace conectarnos mejor con las imágenes que creamos, que para mí es muy importante, la emoción detrás de las imágenes. Quiero invitarte a mi primer curso de fotografía de comida dentro de la plataforma de John Hernandez.education. Allí te voy a enseñar las bases para convertirte en un excelente fotógrafo de alimentos, hablaremos de la importancia del food styling, hablaremos del equipo fotográfico necesario y un conjunto de trucos que he ido recolectando a lo largo de mi carrera. Este curso consta de 13 capítulos y más de 6 horas de contenido teórico práctico y va a estar incluido en tu membresía de John Hernandez.education. Así que desde hoy podrás acceder al primer capítulo y cada semana encontrarás un nuevo episodio para que tengas tiempo de poner en práctica los conocimientos adquiridos. Además que si usas mi código de descuento Jessica Y en doble S-I-C-A vas a tener menos 30 euros en tu suscripción anual. Así que aún más económica la inscripción para poder disfrutar de todo contenido que tiene John Hernandez.education en su academia. Así que apúrate que esta promoción no te la puedes perder. Y se nota en cada una de tus fotos porque a mí me encanta cada vez que publicas algo yo estoy a dieta. No sé la palabra dieta, no sé la palabra dieta. No, no. Come sano, come sano. Pero como si veo tus fotos y mira en qué. Hablemos de esas recetas porque estuvimos hablando fuera de podcast en tu receta estrella es la tres leches. ¿Para todo eso? Sí. Una de las primeras que compartí yo creo que fue en el 2018. Tengo que dedicarme a hacerles unas fotos nuevas porque son de las primeritas que saqué. Y la receta de base de la tres leches se van a reír porque siempre dicen que las bloggers tienen un cuento de tal receta para esta receta era de mi abuela, la receta base. Y me la dio mi mamá, yo no me la sabía. Me la dio mi mamá y luego pues inventé bastante básico para nosotros las venezolanas una tres leches es como el pan de cada día. Sí. Y sí, bueno, la compartí y la receta, creo que la foto primero como le puse arriba lleva un merengue quemado, ¿no? Tostado. Y en vez de ponerle solamente merengue le puse este, este, como un piping chip de esos que hace que sea más bonito entonces le hice como un diseño diferente y creo que dentro de ese estilismo la gente le llamó la atención y luego se convirtió en la receta la tengo en inglés y en español en el blog porque tenía tanto tráfico los blogs tienen, como sabemos tienen publicidad, tienen ads y esto genera algún ingreso y todos los meses siempre es la número uno en inglés y luego en español siempre la receta que todos visitan no entiendo por qué porque hay muchísimas otras recetas pero esa siempre con fotos viejas con no sabía cómo escribir un blog post que tiene su ciencia Sí. Yo no tenía ni idea o sea que todavía yo no sé cómo la gente lo consigue pero la gente le gusta y la verdad es que de todas las recetas que he creado esa también es mi favorita porque bueno, no es mía pero es de tu abuela Sí, pero por esa esa conexión me gusta mucho Sí. Yo creo que por eso bueno, primero por el estilismo segundo porque es una receta bastante familiar y que te atreviste a compartirla porque no todo el mundo comparte recetas familiares esos son tesoros Sí. Sí. Entonces Sí. Y en aquel momento ahora siempre vemos también fue una que también es muy popular en mi blog los alfajores Ajá. Ahora vemos a todo el mundo que ni siquiera lo sabe pronunciar poniendo recetas de alfajores sabes, en ese momento cuando lo lancé la comida hispana dentro del mercado este americano en ese momento ¿no? Ya tengo otros seguidores pero en ese momento no era tan común ver una receta hispana en un blog en inglés Exacto. Sí. Fue chévere es chévere ver que todos los meses eso es algo que a la gente le interesa Yo hago truquitos yo por ejemplo no siempre sigo una receta yo a veces me compro en la cajita y ya está o sea como que no tengo tiempo con tal que se vea bonita y sepa bien pero no vamos a explorar las recetas de Rosana creo que voy a me encantan los alfajores me fascinan creo que voy a intentarlas y te voy a te voy a taggear a ver a ver qué tal ahí tengo miedo para que me juzgues a ver Rosana en cuanto a tus talentos porque a veces bueno a mí me han dicho bueno Jessica ¿qué eres tú? ¿tú eres fotógrafa? ¿eres food stylist? yo le dije mira yo soy un poco de todo a mí me gusta saber que yo llevo un set y que si el food stylist se enfermó yo puedo ¿sabes? poner las manos y en acción y sacar esa producción de una buena vez y ya estás sin perder tiempo ahora para Rosana ¿qué te consideras tú? ¿más fotógrafa o más food stylist? un poco como tú hay momentos en que me gusta mucho más el styling depende de lo que estoy creando y hay momentos que me siento más fotógrafa y quiero tomar fotos no solamente de comida sino de otras cosas ¿no? que es como empecé no creo que puedo escoger no creo que o sea es difícil trabajar con un food stylist cuando eres la fotógrafa y no y no lo hace como tú lo harías porque ya tienes tanta práctica la gran mayoría de las cosas la hago yo sola entonces ya tengo incluso antes de crear una receta ya tengo primero en la cabeza como quiero que luzca y ese es el styling ¿no? y sí es muy difícil separar y y al mismo tiempo si trabajas solamente como food stylist para un fotógrafo y está tomándolo de algún ángulo o de alguna manera o no te gusta la iluminación uno dice pero no me estás no me estás ayudando con lo que te estoy haciendo ¿no? entonces creo es difícil es difícil y algo de de trabajar para ti y de las redes es que uno tiene que aprender a hacerlo todo sí lo tienes que hacer y cambia cuando vas a trabajar en un estudio sí y controlado para un cliente que está presente que hay tantas personas en el set es totalmente una experiencia totalmente diferente pero la gran mayoría de mi trabajo es en mi estudio y a mí nadie me dice no pongas eso ahí ya esa es decisión mía y bueno me quedo con con lo que dice tienes control creativo completamente sobre sobre la foto sobre lo que vas a hacer muy bien sí sí yo entiendo porque una vez una en mi primera entrevista una vez que ay sí tuve mi agarré mi diploma de de food stylist for media en Nueva York que me lo saqué en el 2018 by the way wow entonces este fue una entrevista a un estudio acá en Holanda y entonces me preguntaron algo así como que ajá te vamos a entrevistar para food stylist nosotros sabemos que eres fotógrafa pero tú sabes que nosotros tenemos un estilista de set ¿verdad? que nada tiene que ver con el food stylist yo no sé perfectamente o sea ellos tienen organizado como que zapatero cada quien a su zapato o sea como que de una vez te lo adelantan o sea mucha pasión y mucha todo pero tú sabes que estás es para esta labor sí sí y no te puedes no te puedes pasar al otro no 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 exacto es lo mismo que cuando vas y haces fotografía en un restaurante yo por ejemplo yo trazo una línea así como que bien marcadita de la creación del chef y mi labor como fotógrafa y mis ganas de estilizarlo todo y entonces sabes hay cosas que tú le puedes sugerir con tacto al chef con mucho tacto pero no sobrepasarte y querer sabes mandarte en su creación es lo mismo es parecido también en televisión cada persona tiene su rol y muchos de esos son de union entonces no puedes legalmente tocar algo que no es de tu trabajo sí y lo aprendí sí lo aprendí ahí y cuando ayudaba a la estilista era como hasta cierto punto sí yo no podía ser por ejemplo la que llegaba con el plato final con el beauty a ponerlo en la mesa eso no lo podía hacer yo porque ya estaba pasando mi lugar dentro del ranking del set entonces sí todo un protocolo sí totalmente para todos los que estaban interesados en un tema tan específico como este bueno aquí tenemos a Rosana y bueno en cuanto a la inspiración cuando tú dices hoy voy a fotografiar por ejemplo esta tarta o torta de un volteado de piña donde necesitas inspiración por ejemplo o para cualquier trabajo de cliente sí bueno depende cada sesión de fotos creo que mi mi approach es un poco diferente a veces tengo la idea justo antes de crear digo quiero crear con estos colores y luego busco que tiene esos colores ¿no? sí a veces me baso en cómo me siento yo y cómo quiero que se sienta la persona que ve la foto ¿no? qué emoción hay detrás de esa imagen o si hay alguna historia detrás de la imagen si es para un cliente depende ¿no? también del tipo de producto del branding del estilo de la marca que eso ya no es algo de Instagram ya es algo del cliente sí entonces ahí uno trabaja con un brief con algo muy específico que ellos están buscando y y también la iluminación también es algo que yo digo bueno quiero quiero crear por ejemplo con luz dura y que se ve más bonito normalmente los tragos se ven más bonitos las bebidas los vasos por las sombras que crean etcétera entonces depende de lo que lo que esté buscando en ese momento pero casi siempre es el si tengo que escoger uno es como como quiero que se sienta la imagen y de ahí dicta el color el backdrop el fondo que yo escojo la iluminación incluso la edición ¿no? al final pero sí las emociones dictan mucho mi vida y mi trabajo eres artista de eso se trata es normal era lo que estaba hablando con mi esposo esta mañana así como que los artistas tenemos eso de que tenemos alzas y bajas porque somos creativos entonces por ejemplo influyen tantas cosas nuestro humor se refleja en lo que hacemos y no estamos estamos si no estamos al 100% pues eso se va a notar claro claro sí y por eso también obligarnos a crear cuando estamos cansadas cuando estamos estresados normalmente no termina en algo bueno nos estamos obligando nos estamos presionando a hacer algo pasándonos por encima de nuestras emociones y la foto al final en mi caso personal normalmente no funciona y me da más más estrés más rabia digo no pero para qué lo hice si sabía que no estaba en el espacio mental para crear exacto estar en tu espacio mental es muy importante pero sabes a mí me pasa y porque estaba alguien me estaba haciendo una entrevista y entonces me estaban preguntando ¿cómo es tu proceso creativo? y yo digo bueno yo tengo dos caras de la moneda honestamente a mí me gusta planearlo todo y ya están estas veces en que me gusta ir con el flow del momento sabes así como que rapidito rapidito y si veo una luz si por ejemplo es luz natural y de repente veo que me está causando unas sombras así bien chéveres o un gobo bien chévere cojo lo que tengo rara rara a veces me gusta trabajar como que con la pistola en la cabeza así con el deadline y a veces siento que fluyo como que mejor tengo dos caras de la moneda o sea igual igual sí yo también yo generalmente cuando planifico algo muy específico es para un cliente eso que si hago mis listas de todo pero para trabajo de instagram o de blog o mío personal generalmente no no soy tan organizada porque siento que me limito y luego digo bueno pero tengo esto en la cabeza y me obligo como a crear eso y no se siente bien no entonces hago así un poco como tú y también cuando trabajo bajo presión a veces si lo hago súper rápido y me queda bien y sabes como que tengo mucha energía estoy como muy despierta muy alerta y a veces que es un desastre y digo no tengo demasiada presión y me tengo que calmar y gracias a la luz artificial entonces lo puedo hacer con más calma y pensarlo bien si no te limitas para nada eso está muy bien ahora en cuanto al flujo de trabajo ya hablamos un poquito en este momento cómo te organizas si tienes algunas herramientas para organización hay gente que dice bueno yo uso no sé hay una cuestión para hacer un checklist hacer de unos sketch de repente me lanzo unos trazos en un librito ¿qué haces tú? sí sí bueno si estoy como te comenté trabajando para un cliente sí hago mi shot list mis listas de imágenes que quiero captar y generalmente hago como un sketch un dibujo que creo que nada más lo entiendo yo porque si la otra persona me dice esto nada que ver con lo que creaste pero para que no se me olvide principalmente que no se me olvide lo que me pidieron lo hago a mano no me gusta tenerlo en la computadora generalmente 99% de las veces estoy tethering la cámara en la computadora entonces tener las ideas ahí pues no es lo más cómodo entonces lo tengo a mano sí y voy tachando si esto funciona esto no si tomé normalmente es cuando tengo que incluir un producto dentro de de la imagen entonces para que no se me olvide principalmente pero de nuevo no me gusta tener algo no sé extremadamente organizado lo tengo mucho en la cabeza y siempre tengo como un ritmo de crear donde busco primero tener las imágenes que sé que funcionan que son como los beauty shots y luego en el momento de explorar que digo agarro la cámara y corto esto muevo esto hago un desastre y normalmente es donde más me gustan las fotos donde hay menos rigidez donde ya tengo algo seguro y digo ya puedo inventar ahí es cuando cuando disfruto bastante la fotografía pero de herramientas digitales no no va conmigo no eres más espontánea eres de hacer tus tutors ahí ya está listo sí y para de en cuanto a negocio bueno si tengo herramientas que de pasar las facturas y tener mi mi calendario con esto toca hoy este es el día de entrega pero bastante general donde no me abrumo donde no tengo demasiadas ideas plasmadas que después en el momento de crear me van a incluir mucho sí rara vez creo este un mood board con imágenes de otras personas si voy a crear un mood board creo incluyo imágenes que no sean de comida sino que me den una sensación un feeling alguna emoción o alguna iluminación que vaya a influenciar mi imagen porque pienso que cuando incluyo fotos de comida de otra persona es difícil sacar todo el lado de la cabeza exactamente y ahí donde entra mucho la copia entonces yo no incluyo fotos de nadie pero si a veces digo si quiero una sensación de calma busco imágenes que me den esa sensación sobre todo si siento que me voy a trancar cuando estoy tomando fotos entonces eso me ayuda como es un apoyo pero no dicta lo que estoy haciendo eso está muy bien tienes el mood board como lo tienen los diseñadores de moda ellos se guían por patrones por sombras por luz por colores por texturas no por otra referencia de otra foto de otro vestido en este caso de algún otro plato eso está muy bien me gusta bastante eso lo voy a tomar lo voy a tomar en cuenta ay perdón a ver en cuanto a tener un estilo fotográfico porque esto es un debate para mí de verdad así como que cada vez que me dicen tienes que tener un estilo fotográfico para poder atraer clientes ok eso está muy bien vamos a decirlo así clientes en un nicho determinado pero tú piensas que un fotógrafo X no solamente gastronómico de cualquier rama necesita de verdad tener un estilo fotográfico así bien marcado yo pienso que sí ok pienso que dentro de lo marcado puede haber algo de flexibilidad ¿no? que no siempre estés creando lo mismo eso pero por ejemplo yo a veces veo imágenes de otros fotógrafos que no tienen el crédito y yo sé que esa foto la tomó X persona y para mí eso es súper importante ¿no? quisiera que cuando la gente dé una foto mía la reconozca sin ver en mi nombre eso para mí es como el nugget el golden nugget sí 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 pero dentro de eso también cabe un poco de explorar tu estilo ¿no? y tener un poco de variedad de rango de lo que puedes crear dentro del nicho de fotografía de comida también pienso que los clientes llegan a ti porque hay algo que tú creas que ellos se ven reflejados en eso sienten que están hablando el mismo idioma y si tienes un portafolio donde tienes de todos los estilos el cliente llega y ve tu portafolio y dice bueno pero aquí hay para todo el mundo yo no me veo aquí yo no me veo reflejada en el contenido de esta persona esta persona no me va a entender sí entonces a veces pienso que muchos fotógrafos caen en eso porque piensan que así van a llegar a más clientes pero si te pones en el lugar del cliente pienso que ahí pierdes porque pierdes esa conexión con lo que tú quieres crear y con lo que esa persona o esa marca puede ver en ti que los va a ayudar a ellos a impulsarse con la marca como lo que sea bueno yo soy la exploradora de estilos by the way sí pero dentro del explorar los estilos me parece que la edición es donde todo se une yo claro eso no quiere decir que siempre utilices el mismo fondo y hagas lo mismo sino para mí la edición es donde todo se une y donde tu elección de luz de contraste de color sobre todo es donde digo esta foto es de Jessica porque ella siempre usa este tono de verde y este tono de rojo que es diferente a los tonos de rojo que yo escojo tu iluminación o tus highlights y tus shadows son diferentes a los míos entonces yo veo tu foto y digo yo la reconozco ya porque hay esa línea que conecta todas tus imágenes independientemente del sujeto que estés tomando y de los colores que estés escogiendo siempre pasa con tus fotos cuando yo veo una foto y dices Rosana ya listo no hay copias hay copias sí hay copias sí hay copias ya todos nos copian ya a esta altura todos los fotógrafos pasan por eso pero pero siempre hay algo de de cómo tú ves lo que tienes enfrente y cómo lo captas y cómo lo al final lo entregas es muy tuyo es muy personal sí y eso es lo que nos trae no solo seguidores porque los seguidores realmente no nos dan a comer nos traen los clientes que se ven identificados con ese estilo exacto y cómo haces tú para lidiar con esa delgada línea de la inspiración y la copia a ver realmente sí no lo manejo muy bien ok para mí no es un halago que la gente se copie creo que para muy pocos fotógrafos lo sentirían así a menos que te den crédito a menos que te digan me gustó esta foto de esa persona y la quise replicar porque me encantó eso es muy lindo pero cuando una persona sobre todo si utilizan si replican una de mis fotos y se la venden a un cliente eso es que se siente muy feo se siente muy feo y te están robando el cliente al final porque esa imagen es tuya sí entonces esa para mí no lo manejo muy bien ahora lo manejo mejor que antes la verdad al principio mis fotos cuando estaba creo que como en el 2018 hubo este boom de fotografía de comida en Instagram sobre todo claro que ya existía pero como que de repente todo el mundo estaba tomando fotos de comida y hubo mucho de eso de que se copian se lo venden a un cliente y nunca te dan crédito y si los confrontas te bloquean nunca dicen tienes razón no me di cuenta tenía la imagen de nuevo por eso es que no las incluyo en mi mood board y se me pasó pero cuando veo que una persona que lo hace constantemente y que no fue como casualidad a mí me molesta cuando veo que una persona que normalmente es súper creativa y bueno hay cosas que sí se van a parecer que no lo tomo personal pero si no lo manejo no lo manejo y todo bien yo siempre tengo que hacer esta pregunta a los creativos porque me gusta ver las reacciones de cómo cómo lo toman y hacer un curso con Amy Twigger esta fotógrafa inglesa yo le pregunté cómo la tomas tú cuando alguien de verdad o sea una cosa es que te admiren otra cosa es que te copien entonces ella lo que me respondió fue como que yo tengo una persona y yo sabía quién era esa persona que todas mis fotos me las copia literal hasta la ropa que se pone la persona ordena la ropa donde ella misma compra o lo que la ropa le obsequian porque también le obsequian ropa para sus fotos entonces ella lo único que me dijo mira a mí esta persona lo que me ha hecho es obligarme a cambiar el ángulo de mis fotos a reinventarme en ese sentido sí entonces qué me pasó entonces ella me dijo cuando me dijo eso yo dije oye qué buena idea en vez de confrontarla de molestarse me dice no me hizo darme cuenta que necesito cambiar entonces qué hago cambio el ángulo de la foto y ya está obligada esa zona de confort eso me pasó pero también es difícil porque tú dices bueno este es mi ángulo este es lo que yo quiero hacer porque eso no se puede respetar entonces nos lleva también como a un constante reinventar y evolucionar y eso también agota pero tienes razón y eso influyó ella tiene razón porque eso influyó también en cómo por ejemplo la luz artificial fue algo que yo dije muchas personas en ese momento decían que la luz artificial no es para fotografía de comida que la hace ver horrible y dije pero esto no es verdad entonces tener de pasar de fotografía de luz natural artificial claro aprendí y empecé a crear cosas nuevas porque me lo permitía la luz y fue un impulso que gracias a que otras personas se veían muy influenciadas en mi trabajo y dije bueno yo tengo que subir de nivel y como hacerlo más difícil para que no se puedan copiar al final la gente se copia y también suben de nivel todo pero pero si se están copiando de ti tú siempre vas a estar dos tres pasos más adelante así que que son cosas de que las redes nos hacen vivir a diario y y cada vez paso menos tiempo mirando Instagram para no sentir eso de que esta foto se parece mucho no solamente a la mía se parece mucho a la tuya a la de otra persona que conozco y y a veces me da me molesto por la otra persona que capaz ni se entera que le robaron su imagen entonces cada vez paso menos tiempo mirando y y más tiempo dedicada a lo que quiero en mi negocio y lo que quiero en mi vida bueno yo sí estoy alerta porque tenemos una invitada antes que tú Marta tuvimos una invitada y entonces ella hace como dos tres años descubrimos una cuenta de una persona no sé dónde y se robó fotos no solamente de ella sino de un montón de fotógrafos y fue así como una indignación o sea una de mis fotos estaba allí no lo sentí como un halago obviamente que no pero tú sientes no solamente lo que te pasa a ti sino también lo que le pasa a los demás entonces fue como una impotencia y entre todos nos unimos para hacer que la cuenta la cerraran la bloquearan porque no tiene derecho no porque esté allí en internet es gratis y te lo vas a coger o sea claro hay una falta de ética a veces de parte de ciertas personas que piensan que porque está allí es para ti te le puedes poner tu nombre sí sí y lo frustrante también es que la plataforma en cierto modo no te protege no te defiende aunque tú reportes la imagen o reportes la cuenta y eso pasa años y no pasa nada y eso es frustrante mucho para los fotógrafos los creadores en general porque hay tanto esfuerzo detrás de cada imagen que eso es donde a mí me duele que digo tanto me costó crear esta imagen para que literalmente al otro día una persona la pueda hacer igualita ¿no? sí bueno casi sí sí ahora habíamos hablado brevemente de la experiencia de trabajar en un set de televisión y escríeme con algunas palabras ¿qué es eso de trabajar en un set de televisión? ¿cómo fue la experiencia? ya me dijiste que había como cierta jerarquía y cierto respeto que hay que saber cuéntame ¿cómo es eso? creo que depende del día en general es un trabajo muy intenso es bastante gratificante y da mucha ilusión estar en estos sets grandísimos con celebridades y gente que te dice yo salí de Maracaibo estoy trabajando aquí no me lo puedo creer ¿no? pero viene con no es glamuroso para nada eso trabajo y son 16 horas al día todos los días es muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo y y bueno como todo trabajo viene con con cosas súper buenas y cosas no no tan buenas una de esas es la presión ¿no? y y la cantidad de horas de trabajo mucho parada corriendo para acá y para allá haciendo millones de cosas eh pero se aprende mucho o sea es como un intensivo y y el nivel es muy alto de lo que tienes que que entregar ¿no? entonces eso lo pude trasladar a mi trabajo eh porque ya aprendí de cámaras también de iluminación no solamente no solamente que uno está bueno este es mi trabajo pero tienes que saber de todo no hacerlo tú porque no te lo permiten pero tienes que saber dónde va a estar la cámara dónde va a estar la luz cómo cuál es el lado más bonito de lo que estás presentando aprendes muchísimo pero sí es muy es muy intenso eh lo recomiendo de verdad eh si alguien puede trabajar en ese medio eh y quiere luego trabajar también para para ti misma aprendes muchísimo y te expone a una calidad de de trabajo increíble eh o sea para que algo salga en televisión aquí tiene que ser lo mejor y si no bueno te votan pero no les da miedo entonces uno también vive como que con ese ese temor de que tengo que dar lo mejor de mí o mañana a lo mejor no estoy aquí entonces eh a mí me gustó eh prefiero trabajar para mí eh la verdad sí pero pero es chévere y y de nuevo yo no crecí en este país y y pude entrar en esos espacios por suerte eh pero pero aprendí mucho aprendí mucho y lo aplico en mi trabajo eh gracias a eso creo que tengo eh siento mucha responsabilidad cuando trabajo con clientes sí y muchas veces entrego más allá de lo que me piden por eso mismo ¿no? quiero tener eh un buen nivel eh de nuevo la autoexigencia entra pero quiero tener eh un buen nivel de entrega cuando me están pagando sobre todo ¿no? sí claro por supuesto ahora vámonos al foso ya estamos casi ahí ya estamos casi ahí algo del mundo de la fotografía que no te guste y que tú creas que se puede mejorar yo tengo muchísimos muchísimos cuentos pero quiero empezar los tuve bueno hablamos de esta línea entre la imitación y la inspiración aspiración sí eso es importante me parece que que haría que el espacio creativo donde compartimos sea más sano donde no haya esta competencia ¿no? y este roce sobre todo en Instagram hay muchísima competencia y yo entiendo por qué pero yo he elegido quedarme como que en la parte de afuera sí y no entrar en eso al principio como que buscaba hacer estos grupos con otros fotógrafos que viven aquí sí porque para los que no me conocen mi cuenta es en inglés sí que es algo algo que que ahora cuatro años después digo hubiese hecho otra cosa ¿no? pero pienso que hay mucha competencia dentro de estos grupos sobre todo en Instagram y algo que creo que habíamos comentado antes que los fotógrafos como más veteranos los ven a los más jóvenes a los más nuevos que cinco años cuatro años en fotografía para mí estás empezando ¿no? en pañales sí como uno es más joven y tiene como esta no crecimos con Instagram pero ya Instagram tengo Instagram desde que salió en 2011 no con mi cuenta pero lo tenía entonces crecimos como adultos con esta plataforma y ellos se tardaron un poco más en integrarse entonces ven que uno tiene como una conexión diferente o que tienes más seguidores o que tienes clientes que a ellos le tomó años tener y solo porque tienes seguidores te toca el mismo cliente entonces no te respetan o te miran como que eres menos porque estás en Instagram entonces eso es algo que yo quisiera que fuese diferente ¿no? yo tengo mucho respeto a los fotógrafos veteranos que tienen años tomando catálogos y comerciales y estos billboards que uno ve en todos lados les tengo mucho respeto y quisiera aprender de ellos y en cierto modo mi experiencia ha sido que ellos son intocables o sea no si les escribes no hay mucho contacto ahí ¿no? no sé si yo me sentiría al mismo modo si yo hubiese crecido de un modo más tradicional de la fotografía donde te cuesta mucho más tener esa exposición a clientes pero sí quisiera que eso fuese diferente que uno no es necesariamente competencia para estos veteranos estamos ofreciendo quizás al mismo cliente pero estamos ofreciendo algo diferente no en tema precios pero sí en tema estilo en tema estilo pues ¿sabes? de repente vienes tú con un estilo más fresco que de repente un Andrew Scribani que ya tiene algo ya más establecido que la gente sabe ok mira este es un poquito más conservador en su fotografía ¿entiendes? y además que personas como tú y yo que hacemos también el estilismo hacemos los props hacemos todo los fotógrafos más tradicionales generalmente no hacen nada de eso llegan con su cámara y su iluminación y a veces ni siquiera la iluminación cosas que yo he visto ¿no? entonces uno llega como que con todas las herramientas y lo puedo hacer todo y lo puedo hacer por menos precio porque nada más es una persona uno tiene que pagarle a cinco por ejemplo sí entonces sí hay como esa ese roce ese roce sí y a mí me gustaría que eso fuese diferente sí claro ¿no? totalmente de acuerdo a mí me pasó que una fotógrafa que yo admiro muchísimo de acá este de hecho hice un uno de estos workshops que ella hace y de repente pensé que sabes había una buena conexión y tal pero yo nunca nunca me he visto como su competencia ni la he visto como mi competencia ¿sabes? cada quien para todo el mundo hay chance eso es lo que yo siempre digo para todo el mundo hay chance y de repente este yo estaba logrando cosas de repente no tengo la misma el mismo alcance que tiene ella pero un día se me acerca y me dice así como por mensaje privado así como que ay mira tú has probado hacer este tipo de fotografía eran estas plataformas que ya yo he hablado anteriormente Kodakit Okus que hace fotos muy económicas que lamentablemente bueno han prostituido un poco el oficio de la fotografía pero que he dicho en varias oportunidades puedes tomar un trabajo de ellos al principio de tu carrera cuando no tienes ningún tipo de contactos entonces para crear un portafolio exacto para crear un portafolio que a veces ni siquiera las fotos merecen la pena de que estén en tu portafolio sino más bien los contactos claro ¿me entiendes? entonces ella me escribe algo así como que ay mira tú has probado hacer fotos para esta gente yo le digo ay no yo al principio lo hacía cuando estaba comenzando cuando necesitaba tener contactos pero tú estás trabajando yo en ese momento noté el tono sarcasmo así como que y cualquiera que lee el mensaje dice pero ¿qué le pasa a ella? ¿sabes? entonces noté el tono sarcasmo y yo le dije ay tú estás trabajando para ellos también y ella me dijo no, no yo no trabajo para ellos yo le dije no, este al principio yo le expliqué amablemente le dije no, al principio de mi carrera pues lo hacía ¿sabes? para captar clientes y para poder hacer conexiones y lamentablemente ya no lo hago más porque ya tú llegas a un nivel en que tú dices yo no puedo seguir haciendo este tipo de trabajo por este precio que me están pagando claro porque ya alcanzas otro tipo de clientela y bueno este tú renuncias a eso y yo no sé precisamente yo no trabajo para ellos porque ellos pagan muy barato pero fue algo así como que el consejo que nadie te pidió ¿entiendes? hay gente que yo por ejemplo yo intento en lo posible si a mí no me preguntan yo no digo pero si me preguntas te digo todo ¿sabes? claro y yo antes de recomendar eso cuando me han pedido consejo de cómo comenzar muchas veces he dicho que hay bloggers más grandes ¿no? que tienen una cantidad bastante grande de seguidores y de trabajo que necesitan fotógrafos no pagan tan bien yo empecé así yo estaba comenzando y una de estas bloggers que tienen ya como 600.000 seguidores tiene años en la industria tienen recetas muy viejas que quieren fotos nuevas y ahí contratan a un fotógrafo y tú creas la receta y te pagan no mucho pero si haces dos o tres al día es un súper salario diario ¿no? entonces eso te da no solamente experiencia también te da exposición porque te dan crédito en su página tú le das tu página web tu portafolio y te la dirigen allá y dentro de ese mundo de bloggers todas se conocen y se recomiendan fotógrafos unos a otros entonces eso es una buena manera de comenzar a hacer tener un ingreso como fotógrafo mientras vas aprendiendo y luego con eso empiezas a tener clientes es como darte chance también un pequeño sacrificio un pequeño sacrificio también ¿sabes? hay gente que dice voy a un restaurante y le ofrezco fotos gratis solamente por crear un portafolio que eso está muy bien claro claro no tiene no tiene nada de malo y también te da oportunidad de exponerte de practicar cosas diferentes que en un estudio en mi casa no pudiese hacer ¿no? exacto no estas plataformas nuevas nunca las he personalmente nunca las he usado cuando veo las propagandas los ads me da mucha rabia y siempre los cierro porque digo no es justo detrás de todo lo que es una imagen le paguen una persona tan poquita sí, sí exactamente pero bueno lo que me pasó con esta fotógrafa en ese momento fue como que el consejo que nadie te pidió o sea ¿por qué te preocupas por mí? yo estoy trabajando estoy haciendo cosas muy chéveres ¿cuál es tu cuál es tu problema? ¿por qué me sugiere este tipo de cosas? un modo de recordarte entre comillas cuál es tu lugar ¿no? en comparación con el de ella sí, se sintió algo así como su propia inseguridad ¿sabes? como que yo no te yo ni o sea me quedé si fuera del lugar y cualquiera que lee el mensaje me dice ¿qué le pasa a ella? o sea el consejo que nadie le pidió sí pero bueno así a veces es este mágico mundo de la fotografía porque sí es bien mágico pero hay gente que a veces no te la hace pasar tan bien pero bueno ahora en cuanto a la fotografía y la educación porque yo sé que a ti te encanta enseñar a otros y tienes una cuenta súper interesante que la creaste en el 2020 ¿cierto? se llama Food Media House eso va a estar también en la cajita de descripción para que la sigan por allí allí Rosana este tiene una escuela bilingüe tanto en español tal como en inglés para enseñar a tomar tus fotos y generar ventas entonces tiene también un uno a uno un coaching session con ella de qué se trata y cuál es la meta bueno ya sé que la meta es enseñarte a potenciar tu negocio con imágenes de calidad sí bueno mi meta con los cursos que en principio los había lanzado en inglés en el 2020 en el 2021 me tomé este break porque necesitaba espacio para mí mi meta siempre ha sido dar las herramientas para que los estudiantes puedan tomar las fotos que ellos quieren tomar para que puedan descubrir su propia voz creativa vemos otros cursos que enseñan un solo modo de tomar fotos y creo que ahí se crean las réplicas a mí me gusta que yo te den las herramientas y tú descubras quién quiere hacer en la fotografía lo hago en curso y lo hago también a nivel personal las sesiones individuales son para las personas que quieren progresar más rápido porque de nuevo no te sientas a ver un curso a anotar y luego a crear vas directamente a una persona que te dice yo veo que aquí tienes potencial y aquí te falta un poquito vamos a trabajar en esto ¿no? y consigues respuestas mucho más rápido que pasar una hora dos horas al día en YouTube buscando ¿no? me encanta enseñar he sido bueno como dijiste psicóloga life coach y me encanta darle a las personas las herramientas no solamente también a nivel de fotografía sino de negocio a nivel personal porque a veces somos nosotros mismos los que ponemos bloqueos en en nuestro progreso ¿no? sí entonces eso ha sido algo que de todo lo que hago el personal es lo que más me gusta y es muy satisfactorio ver el cambio tan rápido en los resultados de la persona ¿no? sí bueno pueden encontrar esto en su página web yogaofcooking.co entonces allí ella tiene una sección que se llama uno a uno coaching cuando van allí tienen un calendario donde pueden seleccionar la próxima fecha disponible con Rosana para poder hacer esta esta sesión uno a uno que dura una hora y media que yo creo que le pueden sacar el jugo lo más que se pueda yo he enseñado hasta cómo prender una cámara y montar algo en un trípode hasta cómo editar y transformar tu foto hecho de todo de que me ven a mí hacer toda una escena desde cero eso depende eso es lo lindo ¿no? de cada de cada sesión que es individual y es de lo que la persona realmente necesita muchísimas gracias Rosana a ti estoy felicísima de tenerte por acá contándonos todas tus experiencias en el mundo de la fotografía en Hollywood en en Hollywood me encanta muchísimo de verdad que hayas podido aceptar esta invitación y que nos hayas te hayas abierto con nosotros un poquito más porque no eres solamente la que hace sabes todas esas fotos maravillosas también eres un ser humano que que ahorita y que bueno que nos recomiendas a todos darnos cariño dejarte de darnos tanto látigo y de ser tanto exigentes con nosotros mismos entonces te dejo para que te despidas del público muchas gracias me encantó me encantó hablar contigo espero que lo que haya compartido sean unas herramientas que puedan aplicar y que que los ayude a ser más creativos a conseguir su voz dentro de la fotografía y sobre todo que lo disfruten muchísimo porque es una carrera hermosa muy hermosa muchas gracias por esta oportunidad no a ti y recuerden que pueden conseguir a Rosana por Instagram en Yoga of Cooking y también la pueden conseguir por Media House por Media House y en su página web yogaofcooking.co ella responde rapidito ella no es diva y ustedes le mandan un mensajito o un DM y ella les responde porque es bastante humilde y bastante down to earth o sea es muy gracia muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio quien conduce para ustedes Jessica Duque en la producción Mónica Correa recuerda que puedes compartir nuestros episodios en cualquiera de las redes sociales y también puedes ver este episodio en mi canal en YouTube www.youtube.com slash Jessica Duque hasta el próximo